La Intendencia de Atacuarembot dio por inaugurada la temporada de verano 2020, concretamente aquí en el balneario de San Gregorio de Polanco, en la Península Dorada, con un 90% de ocupación hotelera. Se han preparado para recibir a los turistas esta temporada, tratando de mantener los precios de la temporada pasada, lógicamente incentivar el arribo de nuestros turistas a San Gregorio de Polanco. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos como viene la temporada. A diferencia de otros años, porque siempre está tranquilo antes del 31, también trabajamos con el hotel lleno y bueno, este fin de semana, impresionante. Vine a acampar con el hijo la vez pasada, tuvimos no sé cuántos días acá, todo muy lindo. A mí me gustó mucho la Rambla, la forma que está. Bueno, lo elegimos porque vinimos el año pasado y lo consideramos importantísimo, muy lindo. Es espectacular esto, esto es nuestro país, cada vez tenemos que querernos más. La verdad que es precioso, lo que hemos visto hasta ahora, una maravilla todo. Tocando Melociado porque es una de las mejores playas del norte del país, por suerte. Viene todo el mundo para acá, es uno de los que ganaron más lindos del año pasado, tuvieron tremenda reforma haciendo toda la Rambla nueva. Accesible, sí, bien, bien, normal, normal. Y acá entre todos nos juntamos, hicimos milanesa, torte de fiambre, traímos jugos. Nosotros somos de Santa Ana de Alivamento, yo y mi fila y mi esposa andamos aquí y hace más de 25 años que a gente viene aquí. Vienen a pasar la luna de miel. Sí, después de 45 años de casado. Sí, me encanta venir a la playa. Bueno, el paseo incluye, el paseo por la costa, son una hora de ida y vuelta. Te cuesta, tiene un precio de 200 pesos por persona. Sí, no, a mi hijo. Pero está aprovechado por el calor, tomando mate, la mayoría tomando cerveza, yo tomo mate. Gallo, buen día, ¿de dónde sos? Serán Díaz, sí. ¿Viniste a descansar? Sí, se nota.